Hola que tal gente de Sonorama.p, somos Buraco, yo soy Daniel, yo soy Piero, yo soy Checo, yo también soy Piero. Tenemos dos Pieros en la banda, somos Pieros. Venimos a presentar nuestra nueva canción, Volver. Sí, hemos, justamente hemos encerrado, hemos encerrado noviembre, diciembre y parte de enero, componiendo y... Y bueno, nos fuimos en septiembre a Colombia, hemos firmado con el exproductor de Don Teto y en septiembre fuimos para un primer viaje para grabar toda la música. En enero fuimos un segundo viaje para terminar de grabar la música y las letras y la música y la voz y todo. Y nada, de ahí nos fuimos a Manchester, nos salió un contrato para hacer un video allá justamente con una empresa que se llama Sitcom Soldiers, que también ha grabado videos de bandas conocidas como All Time Low, Sleeping With Sirens, The Depths, no sé, I Need to Remember. Este, ahí la gente sabe. Y básicamente estamos presentando un nuevo enfoque, una música mucho más pop rock ahora en este nuevo disco, les va a encantar, está chévere, en verdad. Y bueno, el video es de la canción Volver, como así también se titula el disco. Estamos volviendo a muchas cosas. Sí, estamos, como se llama la canción Volver, estamos regresando a las raíces, las raíces pop, evolucionando, pero con referencias de nuestros inicios sobre todo. Y así más o menos se viene un disco totalmente novedoso. Creo que no podemos definirlo exactamente porque es una cosa totalmente buraco nueva. Sí, ya van a escucharlo, en verdad es un disco bien fresco, bien... Es diferente, las gestiones son bien... Es una mezcla, no sé, le metemos por ahí todos nuestros referentes. Es justamente plasmar nuestras actitudes, nuestras personalidades. Por ejemplo, no sé, pues tiene un poco de qué, de indie... De indie, pop, moderno, tiene rock obviamente, que es lo que mantiene que ser, o sea, haciendo buraco. Y sí, tiene algo latino también. Falta algo. Y por ahí hay unas melodías andinas, ocultas. Ocultas, les va a encantar. Hay unas canciones, así. Sí. Queremos que Perú tenga presencia, nuestras raíces, tanto como país como banda, poco a poco comiencen a salir. Es muy importante. Además, hay una canción muy bonita ahí. Claro, que tiene un instrumento bandera ahí que ya van a escucharlo pronto. Les va a encantar, les va a encantar. Bueno, Volver es una canción... Mira, nuestro productor vino a Perú en octubre, noviembre. Ahí estuvimos con él, con Pingüi, Jorge Holguín. Y ahí comenzamos, tenemos nuestra sala de ensayo, comenzamos a componer, a lanzar ideas. Y entre esas ideas con guitarra salió Volver, que es una canción que nosotros hemos compuesto con Pingüi. Y con el socio de Pingüi, que es Juan David Morales. Bueno, en las próximas semanas vamos a estrenar nuestro nuevo video, Volver, firmado en Manchester. Es un video donde salimos tocando, y aparte hay una historia de una pareja que vive en un mismo apartamento. Es que es justo la historia de la canción, ¿no? O sea, lo que cuenta la canción pasa ahí con la historia de los actores que... Sí, son dos actores ingleses ahí. Emma Watson, no, mentira. Bien bonitos son. Bien bonitos, les va a gustar. Bueno, tenemos el 11 de abril, vamos a tocar en Camila Rockbar. ¿La otra semana? Sí, alucina. Sí. La semana que viene. La semana que viene, están invitados. Bien sabor. Vamos a presentar dos nuevas canciones del disco y tres, cuatro, cinco canciones antiguas, no sé, las que nos alcance. O las que el público pida. Las que pidan, ¿no? De ahí nos vamos a Colombia a hacer gira promocional, como es una coproducción peruana o colombiana, también mexicana, inglesa. ¿Está venidense, no? También por ahí. Sí, también creo que... Hay participado. Sí, entonces tenemos la necesidad, obligación de ir a repartirnos por distintos países, sobre todo Colombia, que ha tenido una gran participación en el disco, ¿no? Y luego estamos viniendo y comenzamos con la gira... Nacional de Viva Perú. ¿Cuándo? ¿Cuándo era? El 30. El 30 de abril. Ah, el 30. El 30 de mayo, perdón. El 30 de mayo. O sea, volviendo de Colombia. Regresamos de Colombia y de frente vamos a Arequipa. Sí, sí, de frente vamos a tocar. Sí, a Arequipa. Gente de Arequipa, prepárense. Comenzamos. Ahí van las fechas. Y de ahí ya... Comenzamos Arequipa. De ahí nos vamos a Cusco, Huancayo, Trujillo, Tacna. Por todo el país queremos estar. Queremos estar en todos lados. Queremos estar muy cerca a ustedes. Pídenos, pídenos. Pídenos, sí. Bueno chicos, nada, el agradecimiento a Sonorama por la entrevista. Y por supuesto, ¿dónde pueden encontrar las canciones? ¿Dónde pueden encontrar los de Facebook, Instagram, SoundCloud y todo lo demás para que conozcan y escuchen a Buraco? Bueno, muchas gracias a Sonorama siempre apoyando el talento peruano, la música peruana. Tanto a Buraco como a otros artistas, otras bandas. Esperemos que este 2015 sea un gran año para la música peruana. Y bueno, pueden encontrar la música de Buraco en nuestras redes sociales. Que Piero Norato les va a presentar. Ok, en Twitter estamos como Buraco Band. En Facebook como Buraco Perú. Y en YouTube, donde va a salir el video justamente, en Buraco Oficial. Además, hemos subido ya Volver a SoundCloud. Así que pueden buscarlo ahí. Estamos como Buraco. Como Buraco. Nos busquen como Buraco en SoundCloud y ahí está Volver. Sí. También la canción y el disco se están subiendo en iTunes, Spotify, en todas las plataformas conocidas y por haber. Máxima calidad. Máxima calidad. Y nada, pues cumplen el disco. Para pagar la colegiatura a nuestros hijos, a nuestras familias, para los útiles escolares. No mentira gente. Ya saben, escuchen Buraco. Se viene el nuevo disco Volver. Les va a encantar. Es una nueva propuesta. Un sonido bastante distinto. 2015. Muchas gracias a Sonorama. Gracias.